Justo estoy en el lugar de los hechos. Mira, compadre, miren, miren, compañeros, cómo se está bajando. Miren, compañeros, cómo se está bajando. Cómo se está llevando la... cómo se está derrumbando. Justo estoy acá, escaso de un metro. Estoy en... miren, miren, señores. Ahorita está carcomiendo, está llegando más el agua y está carcomiéndose. Ya vieron las evidencias, así que espera la municipalidad. Las autoridades. Que espera que todavía haya una tragedia, haya muertes. Miren, miren, señores, miren, señores. Miren cómo cae. Miren, miren, señores, cómo cae. Toda esta parte está carcomiendo, señores. ¿Qué esperan? Que venga una maquinaria urgente. Acá están los vecinos, de acá están los vecinos. Los vecinos han salido todos. A ver, miren, miren, señores, cómo se derrumba ya. Miren, señores. Miren, miren, cuidado. Miren, miren, señores, cómo se cae. Miren, miren, ojo. ¿Has grabado que está cayendo? Sí, sí, sí. Ya vino ya Tigre. Dicen para mañana. Nosotros, ¿por qué queremos mañana? No, ahora tienen que venir. Yo estoy mandando a sectorista acá, que vengan las autoridades a hacer algo acá. ¿Qué esperan? Que haya muertos, haya tragedia. Acá están los vecinos, señores. Sí, miren. Ahorita se derrumbó por acá. Miren, señores. Acá están la gente, toda la gente está a la orilla, a la expectativa. Y de dónde, cómo quieren que duerma. Y ustedes con su conciencia sucia van a quedar. Hay que movilizarse, señores. Máquina, queremos ahora. Ahí está, acá están los señores. Señores, ustedes, ¿qué han visto? Mira cómo está, mira, está cayendo, mira. Ahí está, la señora está preocupada. Tiene sus hijos, tiene su familia, tiene sus animales. Y no sé qué espera. Acá está todo lo vecino, ve. Miren, todo bastante. Miren, cómo se derrumba, señores. Miren, miren. Miren. Ese es lo derrumba. Es tierra blanda, ve. Claro, son tierra blanda. No sé qué esperan. No sé qué han hecho el dinero. Que se lo tiraron el dinero a la municipalidad. No sé quién. El presidente de la región. Y ahora. Miren, señores. Por acá está. Y no sé qué. Miren, miren, señores. Miren cómo se derrumba. Miren, señores, allá, miren, miren la parte de allá del chilco.